Música Música Oye, anuncia que le van dando faja a la camellia, la carrera le van dando faja a la camellia Anuncia Música 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 ¡Esta, señores, se ve, mía! ¡Hola, la príncipa, mía! ¡Hola! ¡Hola! Puse un letrero en mi rancho Cuando no estaba clavando Sentidas de llorar Dice, se vende un caballo Mi penco estaba en un lado Y comenzó a relinchar Como si hubiera leído Como si hubiera entendido Que yo lo quería vender Como que el penco sabía Lo que el letrero decía Y preguntaba por qué Es el mejor de mi cuadra El cuaco que más me cuadra Chulo, mi prieto, apalús Tiene manchadas de blancas Las patas y las enancas Me llega al pecho su cruz El tata es cuarto de millas La nana una llegó a fina Y él se parece a los dos Sabe de silla y de nancas Vuela brincando las trancas Ay, recordé un gran dolor En él al rayar el día Hoy me robé una mujer Era el amor de mi vida Le puse toda mi fe El tata es cuarto de millas El tata es cuarto de millas El tata es cuarto de millas